Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli conocemos las nuevas tendencias de la sección de textil para el hogar y lo hacemos con cubrecamas de algodón ideales para los frescos otoñales. El que le mostramos reversible se dispone en medidas queen y king size y exhibe rayas verticales en matices de verdes y corales. ¿Qué le parece este diseño de algodón matelaseado también reversible que amalgama a la perfección estampas liberty y técnica patchwork en tonalidades verdes y rosas incluyendo las fundas para almohadones rectangulares? En imágenes un espléndido cubrecama de algodón matelaseado blanco con pespuntes al que acompañan las fundas rectangulares. Se sugieren como opcionales las fundas cuadradas a contratono con figuras de flechas. Vemos ahora un cubrecama de algodón labrado que mistura grises y blancos que refleja un follaje de clima otoñal. Lleva como interesantes opcionales una suave manta a pie de cama de piel sintética y una funda para almohadón cuadrada. En la vista final para cuando las temperaturas requieren de más abrigo se ofrece este acolchado reversible con pespuntes en textura de microfibra en tonalidad bordeaux. Las fundas con bordados mexicanos rompen con el monocolor y le dan un touch de originalidad al ambiente. Si le gustó la presentación la cita es en Catamarca 823 en Hiper Wally.